Me encanta, me encanta. Y vamos a tocar un tema que hasta ahora no hemos tocado, ¿no? Hablamos de eSports, hablamos de Discord, hablamos de jueguitos diferentes. No hablamos hasta ahora del mundo streamers, ¿no? El mundo de creadores de contenido. Entonces, me parece interesante traer, te diría, yo lo decreto a partir de este momento, no soy yo solo, el número uno o uno de los número uno creadores de contenidos de Argentina, se llama Marquito Navaja, ¿sí? Tiene 21 años y hoy por hoy ya trabaja. Ah, lo leí, es un fenómeno. Un fenómeno absoluto. Ahora cuando lo conozcas, para mí de acá sale algo, ¿eh? Entre ustedes dos y yo, por supuesto, quiero ir prendido porque los conocí, porque los hice conocer. Agoten, te llevas la comisión. Y dale, por favor. Bueno, así que Marquito Navaja tiene 21 años, ya trabaja para un equipo, un equipo muy importante, ni más ni menos que Crew eSports, ¿eh? No sé si le suena, pero es el equipo que comanda el señor Kun Agüero, ¿sí? Y lo interesante de Marquito, ahora lo vamos a estar saludando, es que empezó en este mundo hace solamente un año. Y ya, menos de un año, se ha convertido en un referente absoluto del mundo Twitch. ¿Está por ahí, Marquito? ¿Lo saludamos? Está, está por acá, lo estamos viendo. Buen día, Marquitos. Ah, no lo escuchamos. Ay, no se escuchan, me muero. Marquito, Marquito. Bueno, 21 años tiene Marquito Navaja. A ver ahí. Ahí está, Marquito. Ahí está, ahí está. Buenos días, gracias por la invitación. Un gustazo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Buen día. Me gusta que yo siento que soy de tu equipo también, porque con ese pelo platinado estoy muy viejo para ese equipo. Y te copié un poquito el estilo. Bueno, la verdad que acá, la verdad que leímos sobre vos y acá con Ari Hergo charlando y está buenísimo. Y no dejamos de sorprendernos como ya viejos al lado tuyo, la verdad. Pero esto de qué profesional que se hizo esto de los eSports, vos si te imaginabas que ibas a llegar a un equipo con el Kun Agüero, a transformar esto en un laburo importante, todo. Empezó como un juego, me imagino, pero ¿en qué momento dijiste esto va en serio? Sí, empezó como un juego, era aprender stream, divertirme y nada, de la nada se pusieron las cosas fuertes, se pusieron más profesionales y llegó el llamado al Kun. Hay clips, clips son parte de stream viejos que hice, que yo decía, no, ¿cómo voy a hablar con el Kun Agüero? Llamaron al Kun Agüero para jugar un jueguito y a los meses pasó que me llamó para el equipo y nada, fue una locura. No podías creer, ¿no? Contanos un poco de eso, Marquitos, cuando llegó ese mensaje, contá cómo fue la secuencia. Y ya, de entrada mal, porque me llevo un mensaje a la mañana y yo me despierto a la tarde, tipo 2, 3. Y me despierto todo dormido, yo en un momento en stream mostré el número mío sin querer, entonces tengo el número filtrado, me llega mensaje de todo tipo, gente de la provincia que me piden un saludo, algo de eso. Y nada, me llega un audio, un desconocido, le escucho la voz conocida y me dice, hola, soy el Kun, que estoy creando un equipo de eSport. Era un audio más o menos de un minuto y medio, dos minutos. Iban 30 segundos, yo ya estaba llorando. No lo podía creer, no lo podía creer y pues sí, sí, de una y fuimos para adelante. ¿Se siente lo mismo? Le pregunto a Gergi, a Marquitos también, es como que te llame, no sé, Scaloni, digo Scaloni porque está Scaloni, pero Scaloni para la selección. Te llama ahí Kun para formar parte de eso, te llama para la selección, ¿o no? Y vos que ni sabías que sabe de tu existencia, porque imagino eso te pasa. Decir, che, ¿y este cómo sabe que existe? Y de repente te dice, vamos a un equipo. Sí, sí, fue una locura. Además, yo también muy fanático del fútbol, muy fanático de él, de verlo en la selección en todo lado. No, es la selección, literal. Total, total. Contanos, Marquitos, porque una de las grandes cosas que siempre se habla es que para ser streamer tenés que tener el super equipo, que tenés que tener la super cámara, si no, no podés ni arrancar. Contanos cómo fue tu arranque. Mi arranque fue, ahora en esta pandemia, apenas arrancó, desde el celu, me mandé, me veía todo en cuota, todo tislado, así tal. No, te juro, un desastre. Yo quería streamer, yo quería streamer. Y bueno, después pude conseguir una camarita para la Play, que ahí se veía un poquito mejor, hasta que llegó la computadora, que justo me agarró todo esto, que viste, que no entregaban nada. Y a los meses llegó, llegó la computadora. Y la silla, y la silla. Y la silla, la silla que me regaló un seguidor, que yo estaba con la silla de madera, que era cada stream terminar las seis horas y ponerte en un lugar, a tirar la palda, porque me necesitaba una silla de peluquería vieja tenía. ¿Tu viejo peluquero? Mi viejo peluquero, sí. Sí, sí, mi viejo peluquero. Y vos también tenés una relación con la barbería. ¿Cómo estás? Sí, yo me tiro más para color, era colorista, y nada, siempre estuve ahí en la peluquería. Acá tenemos, Marquito, tenemos la peluquera de grupo, que es Lizy Tagliani, y la veo, hoy se nos fue mentalmente hace unos 20 minutos, pero si la podemos traer de vuelta, podría conocerla. Podría saludarlo. ¿Cómo va? ¡Qué bárbaro! Y me preguntaba, ¿cómo fue la reacción de tus papás cuando le planteaste todo esto, de qué querías hacer? Yo supongo un poco que sí, porque las peluqueras están un poco locas. Pero debe ser como medio complicado. Más que la tecnología, el tema de con quién se va a encontrar, de ser tan chiquito, a dónde va a terminar, cuáles van a ser las influencias. Claro. Bueno, lo que pasa, Lizy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lo que pasa es que mi viejo siempre, mi papá siempre estuvo en las redes sociales. El mundo este del stream ya lo conocía. Entonces no fue tan difícil en ese sentido. Mis viejos ya estaban un poquito conectados con todo esto. Les planteé la idea y me repollaron desde el minuto uno. ¿Puede ser que haya más pibes queriendo ver streams de juegos que queriendo jugar? Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que es eso? Y no sé, yo por lo menos, yo soy tan malo en todos los juegos que veo uno bueno y lo quiero ver como para aprender o para que te da placer. Vos decís, no pego un tiro y este chabón va a tac, 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 te quedás ahí enganchado. Pero está bueno lo que tiene Marquito, que es que, como dice él por ahí, no es bueno, no sos bueno jugando, pero está bueno también cómo contás eso. Bueno, eso te iba a decir, streameando no es lo mismo que jugar bien, sino que sea entretenido tu streaming, ¿no? Más allá, vos podés jugar pésimo, pero el streaming está bueno, la gente se engancha, va leyendo, tenés carisma y con eso va. Obvio, obvio, va. Están los dos lados. Vos podés ser el profesional que te pueden mirar sin hablar una palabra, estás así vos concentrado y la rompés y te miran. O puede ser como yo que no paro de perder en todos los jueguitos, pero igual resulta entretenido y gracioso porque le pongo toda la onda. ¿Cuánta gente te mira cuando prendés así como un piso? Sí, ahora alrededor de 8.000, 10.000 personas. Tranco. ¿Y el día que has tenido como pico máximo de gente mirándote en vivo? Y una vez hice un evento festejando el millón de seguidores y me miraron 120.000, creo que fue el piso. Ah, la mierda. ¡Guau! Sí, una locura, una locura. ¡Guau! Sí, ahora hay... 12 puntos de rating, claro. Sí. Bueno, pero pensando en eso, en cuánta gente te mira y sobre todo en cuánto tiempo laburás, porque, por ejemplo, si vemos ahora, ayer hiciste una transmisión de 7 horas y pico, o sea, ¿cuántas horas te pasás adelante del stream? Nosotros que hacemos 3, 4 horas de radio terminamos muertos. Quiero saber un poco tu caso, Marquito. Y a mí me costaba al principio porque yo, antes de todo esto, no era del mundo de la... Yo no estaba todo el día sentado en la computadora o jugando a la play. Yo soy mucho del fútbol y me la pasaba en la peluquería porque estaba desde el mediodía hasta la noche. Y nada, también los primeros streams eran cortos porque era todo nuevo, me dolía hasta la cabeza, todo. Claro. Y ahora me fui acostumbrando y hasta mi vieja ahora caga pedo, me dice, salí un poco de la computadora, dejá de prender stream, porque a mí me encantó el contacto ese con la gente cuando estoy o creando contenido, con un jueguito, con lo que sea, y me re enganché y quiero estar todo el día on y mi vieja me escapará un poquito. Estamos hablando con Marquito Navaja, que contándonos todo, nos cae bien, ya lo vemos ahí. Y estoy pensando que, claro, eso del streaming es espectacular y es nuevo, no sé, en nuestra época para estar, tenías que ir a la televisión para pre-YouTube, pre-todo y era muy difícil y ahora hace que haya un montón de talentos que a fuerza de carisma y que la gente los empieza a seguir, empiezan a aparecer por ahí. Pero lo más loco es que estos talentos, como Marquito, por ejemplo, no creo que le interese ir a la televisión, ¿no? Es una pregunta que me hago con sus 21 años. ¿Le interesa, por ejemplo, pasar a la televisión o decís, no, eso no me interesa, lo mío es el streaming, por ejemplo? Sí, nada, como decís vos, yo soy streamer, la verdad nunca tuve una experiencia o no sé si hubo alguna limitación, pero sería raro, depende para qué, pero no, la verdad estoy... Es otro carril, lo que le interesa es ahí. Claro. Es muy diferente, sí, es muy diferente. Sin embargo, vos sabés que, bueno, Marquito está haciendo un programa, ahora un programa, te diría que tiene algo de pH. ¿Marquito al horno? Exacto. Y ahí los veo, un poquito como que puede haber una interacción entre Andy y Marquito. Yo siento que estoy hablando con mi hermano. Sí, por eso el hermanito, mi hermanito, yo, no sé si lo veo. Total, totalmente. Marquito, bueno, contanos un poquito de ese programa que estás haciendo y qué se viene por el lado de CRU, ¿no? O sea, ¿cuál es la conexión entre los creadores de contenido, como vos en este caso, y CRU Esports, que es uno de los equipos de esports más importantes de Argentina y del mundo, te diría? Bueno, CRU es el encargado, el que planteamos la idea y organiza Marquito al horno. La idea es que yo tengo que cocinar y yo me caigo a pedacitos, soy un desastre. El otro día estuve un stream cocinando una comida de Perú, era papas a la huancaina. Fue dos horas pelando cuatro papas. Pero bueno, la gente se reía, pero el programa consiste en eso, de que yo no sé cocinar y estoy aprendiendo y me ponen un reto y tengo un invitado, le digo que cocinar y el invitado me dice si zafaba o no. O sea, el otro día se nos fue la mamá, era para una comida de una horita y le metí como tres horas. Un tiempo real. ¿Qué hiciste? Además el streaming no tiene límite de tiempo, viene otro programa después, estás ahí seis horas, seis horas, lo que pinte. Lo que es lo que pinte, está buenísimo, está buenísimo, te puede salir dos horas o te pueden enganchar diez. De eso te iba a preguntar, porque el paralelo con la tele es inevitable, o sea, obviamente te preguntás, como antes te preguntaba recién si querés o no querés estar en la tele, pero en la tele como tenés una estructura fija, vos sabés que tu programa va a tal hora todos los días, que antes tenés a tal y después tenés a tal, que el contenido se estructura de determinada manera. ¿Cómo haces vos con los streams? ¿Qué decidís vos cuánto tiempo es? No sé cuál es la hora pico, por ejemplo. O sea, si hay una hora pico, una hora en la que hay más gente que se conecta que otra. ¿Cómo lo estructuras? Yo, bueno, esto en realidad, el stream es prendés y que pase lo que pase. Si querés podés tener algo preparadito, un video, un juego, algo de eso. Pero es increíble porque a veces crañás todo eso y después te sale cualquier cosa. Bueno, listo. Hoy voy a mirar esto y voy a terminar jugando al FIFA. Olvidate, no pasa nada de lo que dijiste. No, nos pasa a todos los días. Bienvenido a Perro de la Calle, podría ser parte totalmente. Bienvenido. Gracias, Ari Gergold, por traernos a Marquito. Gracias, Marquito. Antes que cierre, Marquito, un segundo porque nosotros estamos acá desde Urbana. Ya cerramos, pará. Estamos desde Urbana usando Twitch. Y hay un montón de cosas que estamos aprendiendo ahora, como hostear y estar hablando con... ¿Querés dar tres, porque estaban preguntando, tres consejos para personas que están empezando a streamear en Twitch? ¿Cocinar de papa a la huancaina? No. Sí, pero no como yo. Ok. Ok. No, que sean naturales. Esto sale solo. El stream es hermoso. Tienen que amar, streamear. Tienen que disfrutar el stream ustedes y la gente lo va a disfrutar. Yo siento que es muy parecido a la radio. Tiene otros tiempos. Podés tener baches y no pasa nada. Exacto. Bueno, acá también. Que siempre hubo la comparación de que si se parecía a la tele o no, yo siempre lo comparé más con la radio. Claro. De que sale, de que va. Bien. Un abrazo grande, Marquito. Un beso, Marquito. Un beso. Un placer. Chau. Chau.